Cordial saludo, esta es la institución educativa Julio César García en el barrio Boyacá, en el noroccidente de Medellín. Aquí la comunidad educativa denuncia el mal estado del restaurante escolar. Se había construido un techo nuevo para reparar las goteras que tenía el restaurante escolar, sin embargo, este techo entregado apenas en abril con dinero de presupuesto participativo, está en peor estado que el viejo. Además, los estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Antioquia denuncian el estado de las aulas de la facultad y por eso también les vamos a contar qué es lo que está pasando con la calidad de la infraestructura educativa en Medellín. A la una de la tarde en directo por Teliantioquia. Mientras tanto, siga conectado con nosotros en www.h13n.com. Los esperamos. Más información www.h13n.com.